E.M. Equipo y movimiento de EXO desactivados balas porque ya veis que iba casi sin balas y cambio de arma creo que pillé una K12 creo del suelo o creo que pillé a lo mejor alguna arma más pues ya sabéis que pillo las armas y siempre da la casualidad de que está con el cargador último no queda nada y se me quedan normalmente las balas que pillo del suelo, vamos las armas que pillo del suelo sin balas y aquí ya veis que me toca defender una bandera que les he hecho este este, vamos el sistema de pirateo, aquí vuelven a tomar la bandera esta, vamos vuelven a reaparecer por aquí, me quedo sin tomar la bandera, me quedo aquí sin balas tengo que pillar la K12 y al final, al final se pille la bandera, pillo el Warbird y lo tiro y aquí va sanguinario, creo que es un despiadado, bueno es un despiadado igual no sé si llego a sacarme alguna baja más y nada ya veis que aquí en este mapa yo lo que suelo hacer es ir de A de C a A, osea B paso de ir a B porque la verdad es que en este mapa es imposible tomarla, osea o por lo menos la tomas una de cada 20 veces osea que realmente si reapareces puedes intentar tomarla, sabes ya si te va la partida como el culo pero como quieras sacarte rachas o como quieras sacar de tal yo no arriesgaría pero vamos ni hay coña porque vamos, osea la palmas pero de fijo y nada y sobre todo con todas las movidas porque ahora voy sin ventajas y la verdad es que los Warbirds me veas el por saco que dan, sabes porque me estoy sacando las armas de diamante y te tienes que quedar la ventaja en un reto y no sé el 150 bajas pues no va a ser por culo que dan eh pero osea es que te dan de forma super falsa esto de ya estar dentro de un edificio atravesando el edificio tal que están chetados eh, osea yo me creía que estaba menos chetados pero joder ya veis que me saco otro Warbird y se lo va a palmar ya por aquí prácticamente yo creo bueno creo que me quedé otra vez sin balas, es que ya no, es que no me acuerdo exactamente porque como me salen rachas más o menos parecidas pues no me acuerdo exactamente, pero ya veis que me ato el Warbird también bastante, no se me termina la partida ya me acuerdo, se me termina la partida y no me llegaron a cortar la racha y voy a cortar aquí ya sabéis que favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós